Hola, les saluda la profesora Alejandra Alvarado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español para los estudiantes del séptimo grado. Hoy les hablaré de los textos expositivos, centrándonos específicamente en la noticia. Espero que estén muy bien y tomando las medidas de limpieza e higiene necesarias para cuidar de su salud y la de su familia, y por supuesto quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Comencemos. Recordemos que en los textos expositivos o informativos la intención del emisor es presentar una determinada información de forma clara y ordenada. En estos lo más importante es la información. ¿Y en qué contextos más habituales podemos encontrar textos expositivos o informativos? En libros de estudio, videos didácticos, noticieros, revistas científicas y diarios. Ya conocemos la funcionalidad de los textos expositivos y dónde podemos encontrarlos. Ahora respondamos juntos las siguientes preguntas. ¿Qué es la noticia? ¿Cómo está estructurada una noticia? ¿Qué refleja la noticia? ¿Qué hechos recogen las noticias? Veamos el concepto de noticia. Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico, resulta relevante, novedosa o inusual. Veamos cómo está estructurada una noticia. El titular. Está formado por el título, el antetítulo y el subtítulo. La entradilla. Es el primer párrafo de la noticia y contiene lo esencial de la información. Suele dar respuestas a algunas de las clásicas preguntas sobre qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. El cuerpo de la noticia. Contiene el desarrollo de la información. Presenta la noticia en su contexto, incluyendo datos que no figuran en la entradilla. Se redacta de manera atrayente para suscitar el interés. No va necesariamente ordenada de modo cronológico, sino por la importancia de los hechos. Pero, ¿cuál es la intención del emisor al dar una noticia? La intención del emisor es presentar una información de forma clara y ordenada para darla a conocer y que se comprenda. ¿Qué refleja la noticia? La noticia refleja la realidad de los hechos o acontecimientos de una sociedad determinada. Y, ¿qué hechos recogen las noticias? La noticia recoge hechos veraces sobre política, economía, sociedad, guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc. Son algunos de los temas comunes, pero también lo son los deportes, la ciencia, la tecnología o la farándula. Muy bien, ya hemos hablado del concepto, la estructura y el propósito de la noticia. Ahora conoceremos las características de una noticia. Veracidad. Los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables. Claridad. La información debe ser presentada de forma coherente y clara. Brevedad. Los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o referir datos irrelevantes. Generalidad. Generalidad. Toda noticia debe ser interesante o relevante para el público y la sociedad en general. Actualidad. Los eventos referidos deben ser recientes. Ahora veamos un ejemplo de noticia. Relajación de la población puede causar rebrotes del coronavirus en Honduras. Tegucigalpa, 28 de septiembre. La relajación de la población de Honduras en lo que respecta a las medidas de bioseguridad puede propiciar rebrotes del coronavirus en el país centroamericano, alertó el científico hondureño Marco Tulio Medina. Vamos a tener algunos rebrotes, vamos a tener algún incremento de los casos en los próximos meses de octubre y noviembre. Esperamos que no tan grave como el que acabamos de salir, dijo Medina en declaraciones a EFE en Tegucigalpa. Alertó del peligro que puede suponer para la salud propia y de los demás reducir la implementación de las medidas de bioseguridad contra la pandemia. Hemos observado que muchas personas en nuestras ciudades no usan mascarilla, se aglomeran y no hacen el distanciamiento apropiado. Ha habido un relajamiento, asumiendo que la pandemia está mejor y que ellos no serán afectados. Pero la realidad es la que pandemia está latente. El virus está circulando, explicó. Honduras reporta 2,289 fallecidos por el COVID-19. Y 75,109 contagios por su causante. El virus del SARS, luego de seis meses de la confirmación de los primeros dos casos en el país. El gran reto para Honduras es transitar y convivir con el virus y convencer a la población hondureña de la necesidad de acompañar el combate de la enfermedad, enfatizó Medina. En la noticia que acabamos de leer, identifiquemos algunos aspectos. La estructura de la noticia. ¿Alguien podría identificar el titular de esta noticia? Muy bien. ¿Alguien podría decirme cuál es la entradilla de esta noticia? ¿Alguien más podría decirme cuál es el cuerpo de la noticia? Muy bien. Continuemos analizando la noticia. ¿Cuál es la intención del emisor al darnos esta noticia? Informar sobre el coronavirus en Honduras. Muy bien. ¿Alguien más? Dar a conocer la situación actual del virus en el país. Muy bien. ¿Una participación más? Presentar las posibles consecuencias por la falta de medidas ante el coronavirus. Excelente. ¿Qué he hecho recoge la noticia que acabamos de leer? ¿Alguien podría ayudarme? El estado actual del coronavirus en el país y las consecuencias a futuro por la falta de conciencia de los pobladores. Muy bien. Durante la clase de hoy aprendimos que La noticia recoge hechos veraces sobre política, economía, sociedad, guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc. Son algunos de los temas comunes, pero también son los deportes, la ciencia, la tecnología o la farándula. Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. Las características de una noticia son Veracidad, claridad, brevedad, generalidad, actualidad. Muy bien. Es muy importante que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Por esta razón, con ayuda de sus padres o de algún familiar que esté con ustedes en casa, realizarán las siguientes actividades. Presten mucha atención. Redacte en su cuaderno una noticia corta acerca de un acontecimiento actual que haya ocurrido en su comunidad Y tome en cuenta la estructura de una noticia actual. Conteste en su cuaderno una noticia actual internacional, conteste en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Dónde encontramos este tipo de noticia o información? ¿Cuál es la intención del emisor al dar esta noticia o información? ¿Qué hechos recoge esta noticia? ¿Cuál es el mensaje del texto? Muchas gracias por su atención y por esforzarse cada día. Les invito a estar siempre con la mejor actitud para seguir aprendiendo. Recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.